Melisa Paredes sorprende a su hija con un viaje sorpresa a Disney antes de su boda y la reacción de su hija se hace viral. Melisa Paredes y Anthony Heranda están prontos a contraer nopsias porque según algunos rumores que andan merodeando por el espectáculo peruano, ellos en menos de dos meses se dirán el sí. Sin embargo, Melisa Paredes le hizo esta sorpresa a su hija con el gato Cuba y la sorprendió con un viaje todo pagado a Disney. Sin embargo, la reacción de Mia se hizo viral porque, a diferencia de la otra niña que corre a abrazar a su madre, ella al parecer no entiende la sorpresa de su madre y después, casi al final del video, tras Melisa estar esperando varios minutos a que su hija reaccione, ella le da un emotivo abrazo y obviamente le agradeció por este viaje. Melisa Paredes se prueba estos hermosos vestidos de novia en compañía de su hija y brindaron juntas. Lista para dar el sí, Melisa Paredes compartió un video en sus redes sociales del momento que acudió a probarse el vestido de novia para su esperado matrimonio con el activador Anthony Heranda después de varios meses de relación, pues la parejita se casa lo más pronto posible. Melisa Paredes compartió mediante historias de Instagram la alegría de su hija al ver nuevamente a su madre vestida de blanco. ¿Qué es la idea? La idea, el concepto. No es idéntico. Insoportable, pero no va a quedar. Me gusta. Entre las opciones que mostró en sus redes se puede observar este vestido bastante despampanante y con mangas. Además, esta otra opción, un vestido bastante ceñido al cuerpo y con este escote. Pero este vestido no fue el elegido. El que sí parece haber sido elegido por la modelo es este lindo vestido de novia con encaje en la cola y bastante pegado a su exuberante figura. Sin duda alguna, una de las experiencias que la hija de Rodrigo Cuba no podrá olvidar. Al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!